De todos los famosos que conoces, ¿quién es el más mamila? Este, un mono por ahí que se llama Facundo, ese es el más mamón. ¿Alguna vez alguna famosa cantante, deportista, conductora, actriz te ha tirado la onda y le has dicho que no? Yo sí sé de alguna, así que pilas. De los conocidos, ¿quién me ha tirado la onda? Pues tú también, ¿no te acuerdas? Ahí te vas, pregunta triple. Tienes que decir, de tres famosos, ¿a quién te dabas, con quién te cazabas y a quién matabas? ¿Y por qué? Este, ¿a quién le daba y con quién me cazaba? Con José Ron. ¿Y a quién borraba del mapa? A ti. ¡Gracias!